Creo que se ha hecho un gran trabajo y esto da una enseñanza que muchos de los clubes, no que la federación solamente, los clubes que empiecen a tomar conciencia para poder ser competitivos a nivel internacional, que no juguemos torneos internacionales y que nos devuelvan en la primera vuelta. Bueno, ¿qué es lo que todos esperamos que Paolo salga feliz de este término? El deseo, el deseo es de todos, lo queremos, más aún, obviamente, todo el Perú, creo que con él estamos en una situación que Dios quiera la pueda superar porque él se lo merece y se merece todos, ojalá que pueda jugar el Mundial. Y así que tenemos que estar preparados para lo que se dé. Roberto, junto con el tema de Paolo, es una posibilidad, está terminando una buena temporada Benavente.